Mire, el día de hoy se presentó una manifestación en el primer cuadro de la ciudad. Una familia entera, acompañados también de vecinos y de amigos, se presentaron en la plaza principal para pedir el apoyo de las autoridades para localizar a Christopher Anguiano Flores, un joven de 20 años, el cual es reportado desaparecido desde el pasado 15 de mayo. Ahí la madre de familia, Claudia Flores, dijo, yo no he parado de buscarlo, pero ahorita me imagino lo peor, este joven transgénero que desapareció, le digo, el pasado 15 de mayo, sus familiares y sus amigos se manifestaron para exigir el apoyo de las autoridades para localizarlo. La madre de familia comentó que el pasado lunes detectaron que alguien utilizó las redes sociales de su hijo, lo cual ya es investigado por la Fiscalía. ¡Queremos de vuelta a Chris! ¡Queremos apoyo! Familiares y amigos se reunieron en la plaza principal de Monclova para encabezar una marcha para presionar a las autoridades para localizar a Chris Anguiano, el joven transgénero que tiene 10 días desaparecido, así como sensibilizar a la población de este caso y sumarlos a la búsqueda de Chris. Claudia Flores, mamá del joven, señaló que ya lo han buscado en todo Monclova y en Brechas. Que nos brinden un poquito más de apoyo, a mí la Fiscalía me ha atendido muy bien, me dan buen servicio de todo, o sea, informes y todo, pero yo sí quisiera que hubiera un poquito más, o sea, más de rapidez en el caso este, porque ya son 10 días, o sea, no puede ser posible que no haya ni una pista de Chris. Pues es una marcha nada más, una simple marcha, una marcha pacífica nada más para, pues para ver si la gente, o sea, esto trasciende un poquito más de, para ver si nos pueden dar el apoyo, si alguien lo ha visto, o cualquier razón que tengan, verá una pista para nosotros de ahí arrancarnos y buscar. Porque yo no he parado de salir a buscar, o sea, ir a buscar a las brechas o al, a desde Castaños para más adelante, irnos a buscar porque, pues yo ya me imagino ahorita ya está lo peor ya, que cuando desapareció fue a Loxo y a de Loxo no regresó. De hecho se estaban arreglando, a mí me comentó la mamá de Dani que se estaban arreglando para salir, pero que como que ya el Chris ya no regresó, pues ya no salían, o sea, ya, pero de hecho pensaban salir porque la señora comentó que se, se estaban maquillando y arreglando. Si alguien llega a saber algo de mi hijo, que, que no lo haga saber, ahí en las volantes están los, los números telefónicos, mi número también. Cualquier pista por pequeña que sea, o sea, para nosotros es de mucha información, o sea, para de ahí arrancarnos y buscar. ¿Gente que algo le ha pasado? Sí. Ahorita ya sí. No, es nada más marca la última ubicación de él, porque el celular está apagado. En el libramiento Salinas, ahí fue la última vez que marca la ubicación. El pasado lunes detectaron que alguien estuvo utilizando las redes sociales de Chris Anguiano, a quien se le detectó por última vez en el libramiento Carlos Salinas de Cortari. Amigos del joven pidieron el apoyo de toda la población para sumarse a las acciones de búsqueda. Estamos pidiendo apoyo para que, pues, la fiscalía apoye más a la señora, ¿verdad? Porque, pues, no, no vemos ningún avance, o sea, al menos las van a checar todo de las líneas de tráiler y todo. O sea, y ya pasaron más de 10 días, o sea, era para que fuera desde un principio todo eso. Bueno, yo lo vi como dos semanas antes, o sea, fue la última vez, fue mi cumpleaños, me fue a felicitar. Si se hubiera ido, yo hubiera avisado, y más al ver todo eso, que nos avisaron, que no lo encontraban, y desde ahí empezamos a compartir su publicación, ¿verdad?, que se busca y todo. Durante el movimiento automovilistas se molestaron porque los inconformes tomaron la calle Zaragoza con Carranza de la zona centro. Hubo quien pidió a los manifestantes llevaran el movimiento a la fiscalía. Tengo cita en el seguro, muevan, nosotros cómo se los vamos a dar. Tenemos, pero que nos dejen pasar. Tenemos culpa nosotros. Yo ando balando, ando poniendo, para llevarle a comer a mis hijos. Si esto tiene problemas, porque vayan a hacer los gobiernos. Pudiera que no los tienen, vaya al Ministerio Público y exiga que nos busquen. Lo que haciendo esto está perjudicando al pueblo nada más, mire, nada ganan. Con información de Silvia Mancha, para Zocorro Monclova, Edelín de la Cruz.